¡Buenos días! Buenos días. Teresa Fernández Valdés, su productora. Así que, Gabriela, si quieres hacer alguna introducción para dar paso a las preguntas, estaría bien. Pues estoy aquí muy feliz. Es la primera vez que voy a ver la película en la pantalla grande y probablemente la única. Entonces, estoy muy contenta. El público me ha tratado muy bien. Así que, muchas gracias por estar aquí. Pues demos paso a las preguntas. Gracias. Esta historia trata de cuatro hermanas que son muy dispares. Ya la vieron, ya la vieron. Ah, ya la vieron. Ya la vieron a las nueve. Ah, pues… Gracias, muchas gracias por madrugar. Pues la herencia nunca fue el punto. El punto fue la unión de las hermanas. Y este es el mensaje de la película, de cómo las mujeres y nos unimos somos más fuertes. Quizás sería bueno, Teresa, que hicieras una introducción de cómo se ha planteado esta producción, que es peculiar. Sí, sí. Hola, muy buenas. Me presento. Soy Teresa, de Bambú Producciones. Tengo la suerte de haber trabajado con estas mujeres increíbles. Como ya habéis visto la peli, no me hace falta presentarla. Así contaros que, como sabéis, Bambú Producciones lleva mucho tiempo produciendo series de televisión dedicadas fundamentalmente al gran público y al público femenino en especial. Y, bueno, nos hemos prometido que vamos a introducirnos en el mundo del cine. Tenemos la suerte de estrenarnos de esta manera con A pesar de todo. Es una película que se plantea con un guión de un equipo americano y que llega acompañado de una directora, como sabéis, con Gabriela. Entonces, nos parecía, cuando lo leíamos, que tenía un tono muy parecido a alguna comedia que pudiese haber visto ya con el cines británico. Unas comedias amables. Decíamos de tarde lluviosa, un sábado tonto, Navidad… Bueno, creíamos que este tipo de cine, pues efectivamente porque hay muchas otras apuestas de género o de cines independientes o de tonos más arriesgados, pues en el fondo en el público también son muy bien acogidas, ¿no? Porque son historias fáciles de contar, que eso te permiten una sonrisa de manera permanente en la película. No son películas ambiciosas, pero si se cuenta con un gran reparto como el que tenemos, pues la película se hace grande, ¿no? Entonces, la planteamos en un rodaje en Madrid, fundamentalmente, aunque hacíamos nuestra mini-road movie en busca de nuestros padres. Y, bueno, ha sido todo un paseo. Realmente lo han hecho las chicas muy, muy fácil. Ha sido genial trabajar con ellas. Algunas de ellas ya habían trabajado juntas y otras les apetecía. Creo que la película, pues eso, es una apuesta sencilla, amable, que su vocación es de conquista al público. Y, bueno, espero que por lo menos os haya entretenido, que es de lo que se trata. Pues a partir de ahí podemos seguir las preguntas, si os parece. Hola, ¿qué tal? Quería preguntar a la directora si había tenido alguna referencia a la hora de plantearse este proyecto, si había pensado en alguna película, en algún director o, bueno, había tenido esa referencia. Y luego me gustaría que cada una de las actrices destacara algo de su personaje, quizás lo que más le hubiera llegado, lo que más le atrajo de cada uno de sus personajes. Sí, como dijo Teresa, una referencia fue Love Actually, estas comedias británicas, que no son tan comedias como sería exagerada, sino más bien una comedia dramática, que los personajes tienen profundidad. Yo también crecí en Argentina viendo todas las películas de Almodóvar, entonces para mí trabajar con actores españoles y crecí viendo a Rosy de Palma, o sea que también tiene un tinte español dentro de lo que es una comedia británica. ¿Y las actrices? ¿Os animáis a hablar un poquito? ¿Qué te apeteció de tu personaje? Bueno, yo interpreto a Lucía y sobre todo me atrajo mucho trabajar con Bambú y trabajar con estas pedazos de compañeras, que como ha dicho Teresa, yo he tenido la suerte de trabajar bastantes veces con Belén, pero tenía muchas ganas de trabajar con Amaya y con Blanca y me hizo especial ilusión. Y la verdad es que lo hemos pasado muy bien en el rodaje, nos hemos divertido mucho y hemos estado muy, muy, muy a gusto. Y en particular de mi personaje creo que me parecía bonito contar a esta chica que se ha sentido siempre un patito feo, que no ha encontrado nunca su lugar y que eso le ha afectado en su forma de ser, en su vida y que por todo ello ha creado una manera de relacionarse y una especie de careta que poco a poco va quitándose de encima y creo que era bonito el camino del personaje, me parecía interesante y bonito. En mi caso es Sara, la mujer a la que interpreto, es una tipa de negocios, una tipa que ha cruzado el charco para sacar adelante su sueño, para crear una empresa de moda, para ser una tipa con power, poder y mucha decisión en su vida, pero que quizá igual ha descuidado a la vez, pues no ha sabido estabilizar esa balanza y ha descuidado un poco el mantener esa unión dentro de la familia, por eso yo creo que cuando vuelve a casa después del fallecimiento de su mamá ocurre un poco todo esto entre las hermanas, las cuatro han tenido vidas muy diferentes y al final consiguen reencontrarse, unirse y volver a unirse en esa unión tan fuerte que tienen entre ellas de hermanas, cuantas veces he dicho unión, ¿no? Bueno, yo también, es verdad que había trabajado con Blanca antes, tenía muchas ganas de volver a coincidir con ella y para mí un aliciente fundamental era el, bueno, pues eso que fuera una historia de mujeres y coincidir también con Belén y Maca, que no había tenido la oportunidad de trabajar con ellas y ahora ya las amo profundamente. En el caso de Sofía, que es mi personaje, me gustaba que, pues es que fuera tan liberal, que no le importara nada lo que pensaban los demás, esa libertad también a la hora de vestir, si os habéis dado cuenta, bueno, pues es muy ecléctica ella, se lo pone todo y me parece que era muy distinto a todo lo que había hecho anteriormente y que podía aportar, bueno, pues algo nuevo a toda la trayectoria que había tenido. Buenos días. Perdonad porque sigo en unas amígdalas más grandes que mi cabeza, entonces. Vale, a mí me apetecía mucho trabajar con Bambú porque tampoco me había pasado antes. Con Maca era siempre un aliciente de trabajar con Macarena porque la amo y me parece una actrizón y entonces sé que donde esté Maca yo voy a estar a gusto. Luego a Maya y Blanca no las conocía y me parecía también maravilla coincidir. Luego pensé, qué guay ser la morena de tres hermanas rubias, eso puede ser divertido. Qué guay trabajar con tres bellezones, qué guay también trabajar con una directora mexicana y poder ver y aprender un poco de, bueno, de otra forma de rodar, de al final cada uno en su sitio tiene unas maneras y era algo que me apetecía también. Y de Claudia me apetecía mucho porque el guión me parecía que era muy divertido, el personaje que era un poco disparatada, que estaba desubicada y entendí que me lo podía pasar muy bien haciéndolo y así fue. Me he reído muchísimo haciendo mi personaje, me he reído muchísimo haciendo esta película y me llevo la experiencia de trabajar con este gran equipo de mujeres y que ahora además son amigas, con lo cual, pues mira, premiada me voy. Así que nada, ha sido un placer. Gracias. Hola, buenos días. Quería preguntar, bueno, quiero lanzar la pregunta, no solo también a la directora, sino a todas las actrices, porque ya se sabe que para las mujeres es mucho más difícil contar sus historias, poder conseguir financiación para llevar a cabo sus proyectos. Si consideran que plataformas como Netflix o HBO o cualquier plataforma en streaming puede ser una ventana de cara a que las mujeres tengan más oportunidades a la hora de contar sus historias. Sí, Netflix estadísticamente es una de las empresas que más contrata a directoras mujeres, así que yo cuando supe que era una película de Netflix estaba muy contenta, también estaba muy contenta de trabajar con Ramón y Teresa Bambú, porque soy fan de sus series y también se enfocan mucho en temáticas de mujeres. No sé si contesté la pregunta, pero sí, gracias. Yo tengo que decir que sí, que Netflix, porque me tocó como productora, esa parte inicial de negociación y de arranque, sí que fue clave de alguna manera y determinante el hecho de que los papeles protagonistas fueran mujeres, el hecho de que la directora fuera mujer y que, bueno, pues yo iba a estar muy cerca de la producción, además de Ramón, que ya sabéis que somos un tándem, el hecho de que todo lo que fuera el motor de la película fuera femenino, sí que sé que fue algo determinante también para ellos a la hora de apostar por esta película. O sea, que sí que es una plataforma comprometida con darle visibilidad a la mujer. Siguiente pregunta. Buenos días. Quisiera preguntarle a la directora si el hecho de que se sepa desde el principio que es una producción para Netflix influye a la hora de trabajar o realmente usted ha hecho la película del mismo modo que si hubiera sido para cualquier otra productora, cualquier otra forma de ver la película. y tanto para la directora como para la actriz de quien me quiera contestar, se intuye, viendo la película, que hay una serie de aspectos que es la vida que han tenido la hermana en común y lo que han vivido cada una por separado que no se ve pero se intuye a la hora de ver la película que hemos visto. ¿Se ha trabajado ese aspecto de cara a alcanzar el resultado final que se muestra? Muchas gracias. Sí, para mí mi trabajo es el mismo de dirigir a los actores pero la diferencia, lo que me permite en Netflix es comunicarme con casi 200 países. Entonces, uno como artista o yo como artista hago una película para comunicarme y ahora puedo comunicarme con una mujer de India, con una mujer de África, me explico y mandar mi mensaje de esto de que las mujeres somos más fuertes juntas. O sea que creo que lo que Netflix me permite es llegarle a más gente. Yo a los 11 años decidí ser directora de cine y he hecho siete películas y ninguna va a tener tanto público como esta. O sea que feliz. Y sí que se trabajó un poquito el pasado de cada una. De hecho, a ellas les inquietaba mucho el poder construir el personaje de quiénes eran, no solo cómo se reencontraban, sino que les había pasado con su madre a cada una de ellas. Sí, se trabajó. Claro, porque al fin y al cabo eso plasma el carácter de cada personaje y bueno, a lo mejor cada una lo había vivido de una manera distinta, que había hecho que además se separaran y se fueran a vivir a otros países y a vivir su vida. Y en ese sentido yo creo que el personaje de Lucía, que es el de Maca, es el que más problema tenía con su madre, que además no se sentía identificada, como que siempre se sentía que estaba fuera y yo creo que para ella sí que ha sido, era más potente porque tenía como ese dolor con su madre. Siguiente pregunta. Hola, quería preguntaros a todas casi por lo contrario, que es el papel de los hombres en esta película, porque es una película muy femenina, muchas mujeres, muy empática, hay transexuales, hay lesbianas, hay de todo, pero todas tienen sus vidas girando en torno a hombres y sus preocupaciones giran en torno a hombres. Quería que me hablarais cada una de ellas de vuestros padres y también a la directora de este aspecto. Es femenino, pero... Bueno, no todas las historias giran en torno a hombres. En el caso de mi personaje, en concreto, por ejemplo, no gira en torno a un hombre. Es verdad que sí, en búsqueda de su padre, pero no a un hombre en sentido romántico. Creo que no es una película que va enfocada al sentido romántico, sino a la búsqueda de algo que creo que para todos es vital, esencial, que es la figura de los padres, entenderla y atar cabos para saber quién eres tú. Entonces, realmente, no era la búsqueda de un hombre, sino de encontrar, de completarse uno mismo y poder estar más tranquilo, más sano y más feliz. Creo que tenía más que ver con eso. Sí, es lo que dice Maga y lo que decía Teresa ahora también. Al final es, bueno, no es un sentido romántico la peli y la cosa romántica están en un segundo plano. Es la búsqueda de un padre, eso, como identidad propia de cada uno, que sí que considero que es necesario como mujer y como hombre. Bueno, porque para que las personas estemos aquí necesitamos una madre y un padre. O sea, no es que estemos girando en torno a un hombre, sino que es... Bueno, y aún así sobre un padre, una figura maravillosa. Y de hecho, pienso que ninguna de ellas se presenta como una pareja más allá de un amor que estaba pendiente por parte de Blanca, por el personaje de Sara, ninguna de ellas se presenta como un personaje volcado más allá de un pasado que ella sabe que está roto y que supera durante la película. De hecho, la gran decisión compartida con directoras, actrices y con Netflix fue que el final no fuera la boda únicamente, sino el último plano de la película se lo lleva la unión de las hermanas, porque los hombres forman parte de nuestra vida y bien, y muy bien, y nos encanta compartirla con ellos. O sea, no hay que matar al padre. No, yo creo que también estamos hablando un poco más de afecto y de amor en el sentido global de estas palabras, no de hacia un hombre, porque evidentemente, por ejemplo, el personaje que interpreta Amaya, su amor o sus preferencias sexuales no van hacia un hombre, sino hacia las mujeres. Entonces, respecto a los padres, es amor, es afecto, es búsqueda hacia una figura paterna. En este caso, obviamente sí, es un hombre, pero en mi caso, mi trama, sí, es amor y en ese caso es un hombre. Es decir, es búsqueda, es gestión un poco de esas emociones. No creo que todo ronde en torno a una figura masculina, sino a los sentimientos que se desplazan. Y personalmente, también me gusta mucho dirigir a hombres. A Carlos Bardem lo conocí en México. Juan Diego crecí viendo sus películas y nos divertimos mucho, siempre traía nuevas propuestas. Max Iglesias es un amor. O sea, que creo que también los hombres de esta película están fantásticos. Y yo creo que fue muy generoso de su parte, porque cuando lee cualquiera el guión, se da cuenta de que la figura masculina era casi una colaboración o una excusa. Y bueno, hemos conseguido un reparto tremendo de padres. Entonces, ha sido muy generoso por parte de todos ellos que actores con tantísima carrera y solera pues se hayan prestado, vaya, y les haya divertido el darles un poco el legado a las chicas en la película. Hola, buenos días. Mi pregunta es para ti, Teresa. Aquí. Ah, perdóname. Según he entendido, es un encargo de Netflix. No. No, no, nosotros conocemos a un productor americano, se pone en contacto con nosotros, y tiene un guión, nos lo presenta y nos dice que ya estaba en conversaciones con la directora y que le encantaría que esta película la protagonizara a Blanca. La verdad es esa, ¿no? Y entonces es una persona que no conocía el mercado español, que no tenía referencia de cómo trabajar aquí. Y entonces una conversación que inicialmente fue casi anecdótica por ayudarle, pues dijo, mira, yo no la voy a producir en España, no soy capaz solo de hacerlo, ¿os animaríais a producirla? Y claro, nosotros, como efectivamente no trabajamos haciendo service, pues le dijimos que solo podríamos trabajar si podíamos hacernos realmente con la película de pleno, o sea, que pudiésemos creativamente entrar dentro de la película y luego que todo lo que era la producción estuviese de nuestra mano. Y como esta persona era un poco la que lideraba o iniciaba con un guión, como quien dice, el movimiento, pues realmente nosotros fuimos oficialmente las que se lo presentamos a Netflix y Netflix que conocía el guión, dice, pues si hay todos estos elementos, o sea, pues Bambú, Gabriela, este reparto, por supuesto sí, pero no es un encargo. Mi pregunta iba por ahí un poco. Vosotros estáis acostumbrados, bueno, vosotros, todas vuestras series son vuestras, por eso, ¿cómo había sido trabajar con el guión de otro y se habéis podido aportar creativamente? Pues sí, mucho, porque bueno, era un guión que venía, bueno, de hecho hay algún giro que se adaptó, porque pues había una anécdota solo, ¿no? Pues el final, por ejemplo, asociado a Rosy, pues en principio era otro hombre que decía que, era una mujer, perdona, que decía que su hermano le había dejado el esperma para que la chica fuera hija, por ejemplo, ¿no? Y decíamos, pero eso queda como artificial, porque tú estás buscando al padre y ahora vas a encontrar a la hermana del esperma, o sea, era como una cosa medio rara. Y dijimos, pues vamos a hacer a este hombre, mujer, hombre. Y bueno, era mucho más moderno, era mucho más Netflix y era mucho más divertido con Rosy al frente. Entonces, hubo, creativamente sí que hubo una intervención. Y luego, para que las chicas ellas mismas también fueron definiendo sus personajes. Cuando ya supimos quién era quién, pues ellas en sus lecturas también fueron aportando. O, por ejemplo, el personaje que protagonizaba, me dice, Belén decía, no quiero ser la típica pija, súper distante, estúpida, me apetece caer bien. O sea, que yo viva mi mundo así como muy distante, pero que no sea una tía que caiga mal. O luego todas estaban muy, no queremos ser súper pijas, estaban obsesionadas, aunque fuera una familia con dinero, que hiciésemos un retrato más moderno de las mujeres. Entonces, el vestuario, ¿verdad? Vosotras os involucrasteis también mucho en decisiones de vestuario, en vuestro maquillaje y peluquería. O sea, la verdad que creo que la hemos hecho un poco entre todos, porque era fundamental contar con las actrices y que ellas hayan sumado, pues era muy divertido. O sea, que sí, creativamente tuvimos muchísimo margen. Lo que pasa es que había cosas que ya venían muy determinadas, que funcionaban, que en la lectura nos había parecido bien a todos y no se intervino de principio a fin, no. Venía bastante dirigido, pero sí nos daban margen a hacer mucho. La segunda pregunta es, has dicho que vais a hacer cine. ¿Vais a seguir haciendo cine de la mano de Netflix o vais a buscar también? Bueno, con Netflix ya sabemos que vivimos una fer desde hace tres años y esperamos que no se rompa nunca. O sea, que sí estamos pensando en nuevas películas para trabajar con ellos. Pero es verdad que no podemos depender únicamente de Netflix, porque alguna vez o muchas nos dirá que no. Y entonces sí, tenemos otros proyectos en marcha, bueno, que ahora mismo están pendientes de moverse. O sea, no sé si acabarán todos en Netflix, pero bueno, que no son todos escritos. Cuando estamos escribiendo, antes que había preguntas, que si se piensa una película escrita para Netflix, la verdad que nosotros el tratamiento que le damos a Netflix es como de cualquier otro coproductor. O sea, no sentimos que cuando la película va a Netflix pierde por no pasar por sala. O sea, en esa batalla estamos bastante posicionados a favor de las plataformas y de que el cine pues tenga su propio camino. Las nuevas generaciones muchas veces efectivamente no pisan las salas, pero sí consumen historias de 120 minutos con principio y fin, ¿no? Entonces, creo que con Netflix, espero vaya, que esto haya sido solamente la primera vez y que haya muchas más, pero tenemos muchos proyectos y me imagino que no nos los van a querer comprar todos. Bien. Contra todo pronóstico, Conchita quiere hacer una pregunta. Una pregunta para la directora. Quería preguntarle, como estamos en plena ola de feminismo, si piensa o cree que a pesar de todo que su película es más femenina que feminista. Sí, y creo que una mujer puede ser fuerte y femenina. Creo que la conversación del feminismo debe incluir a los hombres y a los niños para que este mundo cambie y sea un mundo más igual para todos. Lo único que nosotras queremos es trabajar y que nos paguen lo mismo. No me parece que es mucho. Y espero que estas películas, como en el caso, a pesar de todo, haga que las mujeres se sientan más seguras de sí mismas y eso puede ser que consiga el resultado que estamos esperando. Yo quería preguntar a las actrices cómo es eso de construir el personaje a través de la comedia, porque todo el mundo sabe que a través del drama se puede construir un personaje porque tiene un poco más de pasado. Sin embargo, la comedia parece que los personajes no tienen tanta profundidad como en el drama. Y quería saber eso, cómo habéis construido esos personajes a través de la comedia. Bueno, bueno, lo que pasa es que yo sí creo que la comedia al final siempre es el lado cómico, tapa todo lo demás. No debería pasar, pienso, porque yo sí que pienso que esto es una obviedad, lo que voy a decir porque ya se ha dicho mil veces, pero en verdad que comedia sin drama no es comedia. Y entonces, o está muy bien construido lo que a cada personaje le afecta y le duele, si no está bien construido eso en comedia creo que nunca va a ser cómico. Si no se ve lo que a un personaje le afecta, le hace llorar o le hace tambalear, me parece que es muy difícil que vaya a ver comedia, porque al final lo que hace risa es ver a un personaje, cómo se le mueven los cimientos por eso, o qué opina si una saca marihuana, o qué opina si a su hermana le... No, creo que la comedia, entonces sí que creo que hay que ver bien cuando se hace un personaje de comedia, que es lo que te afecta, igual que en el drama, yo creo que el trabajo debe ser el mismo. Luego lo que pasa es que lo que se ve o lo que se juega más es una cosa u otra, pero me parece que yo, bueno, he cogido el micro como si esto fuera lo mío. Pero sí que pienso que el trabajo debe ser igual, perdón. No, luego creo que hay muchas maneras también de hacer comedia, depende de qué tipo de comedia quieres hacer, si quieres hacer una comedia más de situación, o si quieres crear comedia a base de los dramas que vive cada uno, o sea, no es que el personaje sea cómico y que siempre esté intentando, puede ser que haya un personaje que sea como torpe, un poco goofy, y que efectivamente te cree, que crea esa comedia porque el personaje es así, pero puede ser una comedia con personajes que son más serios o tienen otro tipo de forma de ser, que es la situación que están viviendo lo que hace que sea cómico, porque te ves reflejado en eso y dices, ostras, por eso te ríes, por la situación que tú te ves en eso, no porque el personaje sea, ¿no? Hola, felicidades a todas, estáis luminosas. Belén, yo creo que tú no tienes que tener problemas, porque aunque te den el papel de la madrastra de Cenicienta, tú caes bien, eso está claro. ¿He caído bien? Vale. Cuando ha terminado la película me ha llamado mi compañera y me dice, ¿qué tal la peli? Voy a verla hasta tarde, y digo, pues empieza con el cierre y termina con una boda, 20-20. La pregunta era la palabra, bien. Creo que has utilizado en el tema de localizaciones Madrid como un personaje más. Esa escena en el templo de Debo, que hay dos, una nocturna muy bonita, ¿cómo has planteado el tema de Madrid? Siempre que hago una película pienso que el lugar es un personaje, y entonces me tomé el turibús mil veces y estaba viendo, incluso quería poner otros lugares muy extraños en situaciones que por ahí no quedaban, ¿te acuerdas? Pero claro, miré como lugares que me gustaban y después agarraba el guión y trataba de ver, y eso es algo que hago mucho en mi trabajo, es ver qué lugares, por ejemplo, el templo de Debo se me hacía romántico, entonces en la escena romántica hacerlo ahí, o sea, hay otro lugar, callejones, di muchas vueltas en callejones de Madrid, entonces se me hacía, ya cuando, por ejemplo, van al notario, en vez de hacerlas quietas en un notario, se me hacía mucho más visual que estuvieran caminando frente al notario, y entonces tiene más movimiento, y muestra ese callejón, y muestra Madrid, o sea, que sí, me encanta Madrid, y me hizo muy feliz que me hagas esta pregunta, porque quiere decir que mi trabajo está reflejado en la pantalla. ¿Más preguntas? Es correcto, ¿no? Hay un amor al arte ahí, porque se ve ahí en los cine abstractos, muy desnudos y tal, y encima eso de… Pero me lo quería referir a ahora que estrenáis el lunes 45 Revoluciones, creo. No tiene nada que ver, sé que soy una productora, que utilizáis mucho el tema femenino, como ha dicho Conchita, que es muy de moda. ¿Qué esperáis de esta serie y de vuestra relación unánime con Antena 3, que es la gran, digamos, valedora de este festival? Me vais a disculpar, porque digo una cosita, pero como hoy no me teme, me debo a mi peli, y es la que presentamos, en realidad, solo deciros que estamos muy ilusionados, que confiamos mucho en ello, que llega un reparto muy joven y muy nuevo. Pero hoy me toca hablar de, a pesar de todo, por lo menos aquí arriba, ¿vale? Gracias, gracias por el interés. ¿Más preguntas sobre a pesar de todo? Buenos días. Ayer hablaba con Gabriela y le pedía que me contara un poco de qué iba en la película, de que me contara, y ella decía que la película la contaban sus cuatro protagonistas, y ahora quiero yo que me contéis ustedes cuatro cómo ha sido rodar con Gabriela, si ha habido entendimiento, me imagino que sí por lo que habéis ido hablando, pero que me destaquéis algo, sobre todo de Gabriela, a la hora de dirigiros hacia vosotras. A ver, yo, por ejemplo, con Gabi me pasaba, que a mí me da miedo siempre como pasarme, pasarme, pasarme. Y entonces ella, ¿verdad?, que alguna vez yo te decía, estoy sobreactuada, muy dama de la escena, ¿eh?, imaginaos. Y entonces ella me decía, no, confía. Y luego, viendo, es verdad que ha sabido controlar esto muy bien, yo creo, así que yo le estoy agradecida en ese sentido, porque yo se lo hacía todo muy chiquitito y ella me pedía más, ¿no?, y yo decía, es que yo creo que funciona más, y luego es verdad que ha tenido razón muchas veces más que yo, así que nada, gracias. El trabajo con Gabriela yo creo que sobre todo fue más intenso en toda la parte de los ensayos, el previo, el buscar el personaje, cómo era cada uno, porque luego es verdad que cuando entras a rodar siempre es como que no hay tiempo, tienes que cambiarte de localización, además como era todo exteriores, había que acabar sí o sí, en unos tempos como muy ajustados. Y entonces sí que hubo un trabajo previo, estuvimos un mes y pico con todos los ensayos y buscando el personaje, incluso ella misma, mientras estamos ensayos, ya cambiando los diálogos, pensando que podía funcionar más, para tener seguridad, que cuando llegue, ella hacía mucho hincapié en eso, en tener mucha seguridad previa, para que cuando lleguemos ahí lo podamos hacer de la mejor manera posible y no dejemos como nada al libre. Yo me sumo a lo que han dicho mis compañeras, y me gustaría añadir que trabajar con alguien que siempre tiene una sonrisa para ti, sea a la hora que sea, sea en las seis de la mañana o sea, en las tres de la mañana, pues es precioso y es de agradecer. Sí, y luego creo que nos ha dado mucha libertad y como decía Teresa, nos hemos sentido de verdad parte del proyecto y con voz y que podíamos crear y eso lo ha generado Gabriela. Yo creo que hemos sentido todas que éramos dueñas del personaje y que podíamos trabajar en equipo y que no era una imposición, entonces nos ha hecho trabajar con más libertad y creo que eso en la pantalla luego se traslada, y a ella también le gustaba mucho la improvisación y que aportáramos cosas, entonces creo que eso nos ha hecho que lo disfrutemos más y nos sentamos más libres y más a gusto. En Netflix y no va a pasar por sala como ha podido pasar. Bueno, esta noche pasamos por sala, ¿no? Bueno, pero en su estreno oficial que es el 3 de mayo en Netflix y antes pasará por salas, por cines o directamente va para Netflix. Nada, del Festival de Málaga que nos acoge con tanto cariño a 200 países el día 3, ¿no? Bueno, tenemos que terminar porque ahora tenéis televisiones, blogueros, youtubers y todas esas cosas. Así que muchas gracias, un aplauso para el equipo a pesar de todo. Gracias. 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 Gracias.